Amiguitos, estamos muy emocionados y también mor, porque llegamos a un lugar llamado El Oro, donde aquí hay una mina muy muy par de dicen. Vamos a ver qué encontramos. Dicen que hay un montón de minerales ahí. Ahí incluso hay oro. Como ahorita les decíamos, aquí está lo que dice El Oro, porque van a haber muchos minerales, van a ver. Esto se va a poner emocionante, miñitos. Vamos, vamos, a ver qué hay. Amiguitos, llegamos a un tren abandonado, creo, no era. Es el vagón, es un vagón gigante. Como que por aquí pasaba la vía, porque ahí hay fierros, donde luego pasan los trenes, ¿no? Chacha. Y está grande. Así es como se van los vagones de las minas, largados de oro. Amiguitos, ya caminamos. Amiguitos, ya caminamos. Museo de Minería, el Oro, México. Y esto se va a poner emocionante, espero que valga la pena. Sí. Vamos, síganos. ¡Llegamos por fin a la mina de oro! Un camino largo. Este museo está muy lejos, la verdad. Así que, valió la pena. ¡Apúrate, amor! ¡Yo tengo mucha emoción! Si gustan, ir pasando para acá, para que vean ustedes ahorita lo que se exhibe. Estamos hablando de la minería desde la época prehispánica hasta la actualidad. Tenemos las instalaciones que pertenecían a una compañeriza. De hecho, conservamos lo que era casa de malacates, para que ustedes vean cómo antes rompían una roca con una piedra. Ahorita ya la rompen con molinos, con unos molinos tubulares. Ahorita que vayan viendo ustedes, si tienen alguna pregunta, dime. ¿Qué es una pregunta? Dime. ¿Va a hacer frío en la mina? En las minas hace frío, pero a cierta profundidad. ¿Y era muy difícil encontrar minerales? Este, cuando ellos, cuando como geólogos, ingenieros, sabían el tipo de mineral que trae el oro y la plata, no era tan difícil. Esto contiene metales. Es que son rocas, minerales y metales. Estos son minerales, pero no tienen metales. Los metales es lo que nosotros consideramos que es lo más valioso. Pero, por ejemplo, ustedes ven esta. Miren, es una roca muy bonita porque tiene cuarzo. Y aquí se le alcanzan a ver algunos cristalitos porque es un cuarzo cristalizado. Y estos cuarzos se utilizan mucho para la joyería. Pero no se utilizan, pues, como para hacer anillos, o sea, lo que ya lleva oro. Tenemos otras minas acá en Dos Estrellas, en Tlatujau, Michoacán, que la compañía fue francesa. Entonces, todo el mineral que extrajeron de allá se fue para acá. El hierro pesa mucho porque precisamente es un mineral que se forma por el compuesto de muchas cosas. Pásenle para acá. Amiguitos, esto está una información que jamás pensé que fuera a hacer de alguna mina. Está padrísimo esto. ¡Suscríbanse a nuestro canal! Esto es como una, pueden decirlo, como una metralleta, ¿no? Pero esto funciona con agua y el aire. Entonces, aquí le hace falta una pieza que es donde entran las mangueras. Ustedes van presionando y se van haciendo esos agujeros. Cuando ya esté ese agujero, se le pone un cartucho de dinamita y entonces produce una explotación. ¿Y estas pesan? Sí, pasan muchísimo. Ahorita no la puedes mover. A ver, mira, acá tengo una que no te lo puedes hacer. Amiguitos, ¿se imaginan qué tan pesado era eso? Para que tres personas pudieran cargarlo. Así que, uff. Pues, esto es lo que les platicaba hace un ratito, que era la caja de los malacates. Hay aquí algunos aparatos que se utilizan para ir haciendo las aperturas en las minas. Por ejemplo, el casco, que era para protegerse de la caída de alguna roca en la cabeza. Las lámparas de carburo, las pichetas, que son las con las que los geólogos o los ingenieros van haciendo un muestre. Acá vemos estas charolas. Que son las charolas de montaña. Que son muchos de los hijos que no es el día que hay. Pero no es el día que no es el día de las minas, porque aquí no hay. Y ve, estas son las piezas de muchos materiales. Desde descomposición de animales, de vegetales. Y tienen que pasar miles y miles de años para que se puedan formar a algunos de los minerales que nos hacen. Ay, Dios mío, amiguitos, ni yo lo puedo cargar. Cuidado, eh. Yo creo que ni siquiera entre yo ni mi hermano lo podríamos cargar. Está muy, muy pesado esto. Yo siento eso. Tengo miedo de que se vaya a la picheta. ¿No? El que te rompería es el estúpido. Tenemos oro, tenemos otro tipo de minerales, porque en la época prehispánica, nuestros antepasados no le daban un valor económico al oro. Era solamente, pues, para como adornar. A ellos lo que le daban un valor para sentir que, pues, eran los jefes o los patriarcas o los que tenían el poder, pues, era mucho el jade y la, como ya sabes, van aquí. Entonces, cuando alguien tenía algo así, pues, porque representaba algo como autoridad. Así que para nuestros antepasados, el oro no tenía ningún valor. No era nada más como algo que les hacía lucir, pero no, pero era más representativo el jade. O sea que cuesta mucho trabajo hacer una pieza de pollería. Sí. Y aparte porque, aunque decimos que nuestro municipio se llama oro, primero porque lo primero que se encontró fue el oro. O sea que en esta máquina hacían viendo si valía la pena explotar cierta área en cuanto a oro. Así es. O si no valía la pena. Exactamente. Amiguitos, entonces, quiere decir que sí, eran inteligentes. Y esto, esto se ve que está, que se usaba mucho en la antigüedad. Amiguitos, denle like porque esto, este camino laguísimo valió la pena. Está padrísimo. Vamos a entrar. Ahora sí, a ver los minerales de verdad. Vengan, vamos, vamos. En esta zona que tenemos acá, ya pueden ver todos los minerales. Y puedo decirles que estos minerales son en su estado natural, sin que sean trabajados. Es como si tú entras a la mina y entrares en la piedra. Entonces, son minerales que contienen luz de plata, plomo, zinc, tenemos carbón, tenemos auxiliana, tenemos cuarzos cristalizados, tenemos aguas, las bolitas. Además, la pirita, la pirita de José José Papito es conocida como el loro falso o el loro de los tontos, ¿no? Porque se cree que todo lo que brilla es solo el loro. Mira, aquí nos hablan del loro. ¿Y esa zona amatista? Exactamente. Es cierto que la amatista es muy difícil de encontrar. Hay zonas, hay minas que vas a encontrar, minas de carbón, minas de cobre, minas de oro, minas de plata, y vas a encontrar minas de amatista. Amiguitos, acabo de ver todas las piedras y se me parecen preciosas. Es mejor que la mina de Pachuca. ¿En serio? Sí, amiguitos. Esta mina, bueno, no es una mina, es el museo, pero yo quiero ir a la mina. La mina tiene 300.000 metros de profundidad para llegar al primer nivel. Y luego, denle like, amiguitos, para que les cuente más de la información. Todo lo que involucra la minería ha sido muy pesado, pero también son muchas herramientas, muchos utensilios y muchas maquinaria las que se tienen que emplear para poder trabajar una mina. ¿Cuál? Amiguitos. Es muy interesante lo que nos dice la señora. O sea que era muy difícil ser, pero... Muy difícil, así es. Sobre todo por el riesgo, por lo que ganabas, porque tenías que entrar muy joven, porque por accidentes a veces la gente también fallecía, no solamente por estar respirando los gases. ¡Suscríbanse a nuestro canal, amiguitos! ¡Esto estuvo padrísimo! Amiguitos, dice la señora que los canarios se usaban en las minas para que los... Si los trabajadores de los canarios olían y se empezaban a marear, a como a desmayar, entonces eso significaba de que los trabajadores tenían que salir rápido, porque había un gas tóxico que los podía llegar a matar. ¡Suscríbanse a nuestro canal, amiguitos! ¡Amiguitos, hoy llegamos al oro! Y es que este balón está increíble. ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Ah, y no olviden... ¡Activen la campanita! ¡Adiós!